Es el siglo XXI. Nos encontramos en la Liga Municipal Dominicana con la Asociación Dominicana de Distritos Municipales para dar seguimiento a una red de prensa. ...momento con ustedes, momento, ocasión que aprovechamos para anunciar al país y al mundo el inicio de nuestro tercer congreso de distritos municipales el cual lo llevaremos a efecto los días 8, 9 y 10 del mes de septiembre y hemos escogido la ciudad de Puerto Plata para realizar este evento importante que va a desarrollar la municipalidad en el área de los distritos municipales. Quiero dejar con ustedes, para dar detalles importantes de este evento, con el doctor Pedro Richardson quien es el director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Distritos Municipales con ustedes el doctor Pedro Richardson. Buenos días para todos y todas. Este congreso es un espacio para la reflexión de los temas más importantes que agobian a los distritos municipales. En el mismo, además de que vamos a abordar, por ejemplo, las finanzas municipales y el proceso de rendición de cuenta, hemos invitado a los candidatos presidenciales de los partidos mayoritarios, en este caso el presidente Hipólito Mejía, quien estará acompañándonos en el acto de inauguración y haciendo una exposición sobre sus propuestas para el fortalecimiento y el desarrollo de los distritos municipales y esperamos en la clausura, en la clausura será el viernes 9, la confirmación por parte del licenciado Danilo Medina, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana para que éste también pueda formular sus propuestas en pro del desarrollo de los gobiernos locales. Ya en lo que es la parte integral del congreso, vamos a tener toda la mañana trabajando el tema de cómo construir espacios de cooperación con el desarrollo local y para ello, desde España, pues tendremos la presencia de don Javier González Córdoba, quien es el presidente de la Federación Nacional de Profesionales de Desarrollo Local y agentes de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Benestur en Valencia, tendremos a don Pascual Sales, presidente de la Fundación Valencia y es un experto en cooperación internacional, también español, a don Francesco Lazada, italiano, presidente de Angel Group, es un experto en cooperación internacional, y Ana Puyors, quien es presidenta de Cruzando en Educación desde España. Entonces, desde Panamá tendremos a don Antonio Villarreal, quien es el administrador de la Universidad Autónoma de Chiriquí en Panamá. Es un área muy importante de Panamá. Ellos tienen una gran experiencia en lo que es el asociativismo a nivel de mancomunidades, las mancomunidades de las ruralidades. Habrá otro espacio en donde vamos a ver la cooperación internacional al desarrollo local y esta será una exposición a cargo del politólogo y exalcalde de San Pedro Macorís, don Sergio Sedeño, con los comentarios de la Coordinadora del Sistema de Naciones Unidas en República Dominicana, y representante residente de los programas de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD. En lo que tiene que ver con la cooperación europea descentralizada hacia los gobiernos locales, entonces ahí tendremos la participación de la Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo, la AESI, y la cooperación al desarrollo local entre el gobierno central, los gobiernos locales, y las ONG, es decir, las instituciones sin fines de lujo, pues será abordado por don Fidias Aristi, secretario general de la Liga Municipal Dominicana. Habrá una conferencia magistral de don Víctor de Aza, director ejecutivo de la Federación Dominicana de Municipios, en torno al marco jurídico y las competencias del Distrito Municipal, y otra conferencia magistral sobre finanzas municipales y rendición de cuentas que la tendrá a cargo el profesor don Gregorio Cruz, quien es subsecretario de la Liga Municipal Dominicana. Vamos a hacer un ligero paréntesis para recibir a nuestro anfitrión, que lo es el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, don Fidias Aristi, que es como no, secretario. Decíamos... Gracias, presidente. A buen momento llega, secretario. Decíamos que la Liga Municipal Dominicana es la institución que auspicia este tercer congreso que va a abordar el tema de la participación. Este congreso está dedicado a la construcción de ciudadanía responsable y mecanismo de participación ciudadana en la gestión del Distrito Municipal. En el mismo van a participar 232 distritos municipales, confirmados al día de hoy. Ustedes me dirán, ¿por qué 232? Es que se han hecho dos nuevos distritos. El distrito de Zambrana, cuya área de influencia es la mina de la Barrio y Gol, y el distrito de Tavera, en la provincia de La Vega, municipio de La Vega. Y esos compañeros también estarán participando con nosotros. Secretario. En la mesa es bueno señalarle a los compañeros que nos acompañan, el compañero Tellería, Iche Tellería, es el delegado de los distritos municipales en la región sana, síndico de Alto Viejo, municipio de Guerra. El compañero Jesús Mercedes, el síndico del Distrito Municipal de La Caleta, uno de los distritos más importantes del país. Nuestro presidente, el doctor Ricardo Andrés Julio Ricardo, director del Distrito Municipal del Palmar, en Neiva. El compañero Nicolás Guzmán, tesorero nacional de la Asociación Dominicana de Distritos Municipales, es el síndico del Distrito Municipal del Barrio. El compañero Concepción, Francisco Concepción, secretario general de la Asociación Dominicana de Distritos Municipales, el síndico del Distrito Municipal Centro Boyá, donde tenemos la iglesia de Agua Santa del Yuna, ¿verdad? El compañero Fran Serra, director del Distrito Municipal de Cutupú, Río Verde, uno de los distritos también importantes del país, en la región Sibao Sur. Y naturalmente nuestro anfitrión, que lo es el doctor Fidia Jaristi, al quien dejo con algunas palabras. Muchísimas gracias, señores. Muchas gracias por su comparecencia. Reiterar lo que ya hemos expresado a esta honorable junta directiva de la Asociación Dominicana de Distritos Municipales, y es el respaldo permanente de la Liga Municipal Dominicana a la gestión de esta junta directiva y a todos los distritos municipales que componen la geografía nacional. Los distritos municipales juegan un papel de primer orden en el proceso de construcción de una municipalidad responsable y de una municipalidad acorde con lo que son los requerimientos de los tiempos. Los distritos municipales, nos consta, hacen un esfuerzo cada día por brindar un servicio mejor a sus comunidades. En estos momentos en que atravesamos, en algunos casos, por dificultades realmente alarmantes por los fenómenos atmosféricos que se han presentado en los últimos días, los distritos municipales juegan un papel estelar y es propicia la ocasión para hacer un llamado a que todos estemos en solidaridad con sus juntas directivas. Los distritos municipales representan una expresión social además de una expresión meramente municipal. Generalmente están compuestos por los sectores más empobrecidos de cada municipio porque muchos de ellos se han formado en base a la marginalidad precisamente que se expresa en los municipios en sí. En consecuencia, requieren de una solidaridad muy amplia y si se quiere, muy especial. En cuanto al evento que nos convoca en esta mañana, la Liga Municipal Dominicana se siente profundamente complacida con los preparativos que hasta el día de hoy ha llevado a cabo la Asociación Dominicana de Distritos Municipales a la que reiteramos nuestra felicitación. Precisamente coincide la celebración de este magno acontecimiento quizás el más significativo de los últimos tiempos en cuanto a la asociación en sí que agrupa a esos 232 distritos municipales coincide la celebración de este evento con los retos que tiene a nivel de combate a la pobreza a nivel de procura de una sociedad más segura y ahora de una sociedad en que se enfatice la presencia municipal coadyuvante en los aspectos de salubridad. En ese sentido, desde ya auguramos éxito a esta Junta Directiva y a todos los distritos municipales por el empeño puesto y auguramos al mismo tiempo que será un evento trascendente para la vida de la municipalidad. Hay que decir que en el discurso central más de la rendición de cuentas que en el Congreso haremos lo tendrá nuestro Secretario General de la Vida Municipal Dominicana y que al concluir vamos a dar a conocer la declaración de Puerto Plata. En nuestro Congreso anterior en Boca Chica nos comprometimos con una agenda que la hemos ido llevando a cabo, la hemos ido cumpliendo, en ella estuvo la consecución de la Ley de Inembargabilidad en este momento en este momento perdón, desde Puerto Plata a Dodín va con fuerza, con decisión, con coraje, pero con prudencia a demandar el cumplimiento de la Ley 166-03 que consigna el 10% de los ingresos ordinarios como transferencia para los distritos municipales. Para los medios que llegaron un poquito a tiempo que empezamos temprano a ver, ok. Si queríamos saber cómo se llamaba la solidaridad que usted hace. Está contemplado un recuerdo especial a San Cristóbal o Coyo a las comunidades que han sido afectadas. Claro, claro, y hacemos un llamado a todas las autoridades. La Liga Municipal Dominicana se siente comprometida de manera muy especial con esas comunidades y estamos en comunicación con los alcaldes, con las autoridades para prestar nuestra contribución. ¿Quién de la Liga hubo un tipo de fondo especial para asistir a las alcaldías de esta zona que fue más afectada? Los fondos de la Liga Municipal Dominicana deben única y exclusivamente estar destinados no de manera especial sino de manera general a las municipalidades. Si en este caso se trata de situaciones de emergencias así mismo deben ser utilizados los fondos de la Liga en función de la emergencia que tienen esas municipalidades. La Liga Municipal Dominicana recibe su sustento económico de las municipalidades del país y tiene un único e ineludible deber y es devolvérselo a las municipalidades. ¿Ese fondo de emergencia por ejemplo ¿de cuánto de ahora mismo? No, fíjese va a depender de muchos factores primero de las prioridades que tengan esas comunidades y de la participación que tengan también otras instancias oficiales? ¿Qué verdad es el bueno señal? Antes de volver otra pregunta señor secretario ayer el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados dijo que los congresistas tienen todo el derecho de una ley de municipios de crear todos los distritos que ellos consideren pertinentes respetando el marco de la ley en cuanto a población igual a la misma cantidad de municipios la Liga y a Godín ¿podrían tomar alguna acción para que eso se tenga? Porque los diputados siguen creando y proponiendo distritos y municipios sin ningún tipo de control ellos han parado en la ley ¿o de dónde fue en vuestra relación? Nosotros desde la Asociación Dominicana de Distritos Municipales entendemos reconociendo el derecho que tiene el Congreso que el Iberrimo a tener iniciativa de ley y es un derecho que el pueblo le ha dado a los legisladores pero nosotros creemos que hay que trabajar la ley orgánica de ordenamiento territorial que es un mandato constitucional la constitución manda que esa ley se conozca y será esa ley la que va a determinar si hay necesidad de crear nuevos municipios o no si hay necesidad de crear nuevos distritos o no mientras tanto desde Adodín creemos y queremos advertir sobre riesgo que se corre de crear distritos municipales para que los consejos de regidores sean los que designen sus autoridades actuales podemos caer en lo que hubo en el pasado y que generó la desgracia de piedra blanca la ley no es clara en torno a quien va a designar esas autoridades en los distritos municipales nuevos y en el congreso hay unos 43 unas 43 iniciativas de ley para crear distritos municipales si se creara entonces tendríamos a los regidores designando esas autoridades en 43 distritos municipales que fue lo que nosotros eliminamos con la ley 176 por lo que Adodín entiende que cualquier creación nueva de territorio que se haga entre en vigencia a partir del año 2016 y que sus autoridades se elijan en las elecciones municipales del 2016 crean lo que quieran crean no hay problema pero entran en ejecución a partir del 16 porque de lo contrario estamos exponiendo al país a un grave conflicto que puede traer un baño de sangre porque ahora los distritos que se creen no son distritos de 2 mil habitantes la ley dice que el distrito que se cree tiene que tener 10 mil habitantes mínimos y un distrito con 10 mil habitantes en promedio recibe un millón y algo de pesos o sea que la lucha por el control de esos recursos será mayor ¿un problema político entonces no de planificación ni nada de eso? bueno nosotros lo que creemos es que hay que hacer la ley de ordenamiento territorial aquí nadie sabe cuáles son los límites de un distrito ni siquiera de un municipio ni de una provincia yo quiero que algunos de ustedes me digan donde están los hitos los mojones que es el término correcto que divide la provincia de santo domingo o que divide monteplata con san pedro de macorís o san pedro con romana eso desde el año 1959 no se trabaja entonces hay que tener una ley de ordenamiento territorial para la asociación dominicana de distritos municipales la creación de distritos municipales no deben ejercerse hasta tanto no haya una ley orgánica que rija la misma y de crearse deben entrar en vigencia a partir del 2016 cuando las personas tengan la oportunidad de elegir sus autoridades para el siglo XXI José Torres por el siglo XXI Gracias.